Hola, ¿qué tal amigos? Buen miércoles, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. El periodista Ernesto Méndez fue asesinado tras un ataque armado en un bar de la colonia Cerro Prieto, en San Luis de la Paz. El suceso se registró poco después de las 11 de la noche de este martes, cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y arremetió en contra de cuatro personas, entre las que se encontraba el director del periódico Tu Voz y ex colaborador de Zona Franca. En total, el ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas y dos más lesionadas. Se ha informado que el ataque se suscitó justo cuando Ernesto Méndez celebraba con familia y amigos el haber obtenido una de las concesiones entregadas para la Feria del Noreste. Un niño de cinco años de edad fue detectado con hepatitis aguda infantil, lo que lo convierte en el primer caso que se presenta en Guanajuato. Así lo confirmó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez. Aunque es el primer paciente positivo que se presenta en la entidad, el menor fue atendido en la clínica T58 del IMSS y se encuentra estable. Su estado de salud es reportado como bueno y está en etapa de recuperación. El caso se detectó hace 22 días, pero apenas por la tarde del martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo notificó. El paciente se ha recuperado, que está bien, pero sería el primer caso positivo. Nos notificaron ayer por la tarde. No es un paciente que se atendió en los hospitales del estado, sino en el IMSS y los detalles seguramente los tendrá el IMSS. Pero ya tenemos un primer caso en el estado de Guanajuato y como yo me he comprometido a ser muy transparente y a no ocultar información de ningún sentido, decirles. La buena noticia es que creo que afortunadamente el menor está bien. Es un menor de cinco años y se ha recuperado, pero sería el primer caso que tenemos. Seguimos haciendo vigilancia epidemiológica justamente para ver que la falta de vacunas no haga que tengamos brotes de otros padecimientos como el de la viruela, por ejemplo, que también es en función a que ya es una generación que no tiene vacuna de viruela de 1980 para acá. Para eso nos sirve la vigilancia epidemiológica, para ello nos sirve el tener vacunas, para ello es importantísimo que todas las generaciones estén recibiendo su esquema de vacunación. México históricamente tenía uno de los mejores esquemas de vacunación a nivel mundial que no se ha visto así reflejado los últimos tres años. Un deportista amateur identificado como NOA ahora es el punto de atención al viralizarse su salto parkour sobre una oruga del Sistema Integrado de Transporte, mejor conocido como CIT, en esta ciudad de León. El joven, que en redes sociales muestra sus hazañas en varios puntos de la ciudad, a mediados de julio pasado hizo una hazaña premeditada. Al grabar el intrépido salto desde el puente peatonal del Parque Hidalgo sobre Boulevard Adolfo López Mateos, cuando un camión articulado estaba esperando la luz del semáforo en color verde para seguir avanzando. Continúen pendientes de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean el siguiente bloque donde hay información muy importante.